Y bueno, hablemos de un romance que parece que ha tenido algún tipo de fricción. Hablemos de Leslie Shaw y Pablo Vitti, esta pareja que se dejó ver durante los últimos tiempos y que no dio señales de estar mal en algún momento, tal vez al principio, pero luego no. Ahora hemos visto unas fotos de Leslie con Mario Hart, que no dicen nada, o sea, pueden haber ido juntos a cumplir un compromiso en la ciudad de Tacna. Ella ha salido hoy día a declarar que se va a pasar la Navidad y el Año Nuevo con su familia a Orlando y que él se va a ir a Argentina y que no saben qué pasará con su relación, que cada uno no saben si lo retomará o no lo retomarán. Leslie Shaw incluso cuando participaba en el gran show llegó a decir que a Vitti no le fastidiaba que ella se pusiera cositas tan cortas y sexys, porque eso era mejor para avivar la pasión y el romance. Pablo Vitti está en la línea telefónica con nosotros. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal, Mar? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. 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 Ella se va a Orlando con su familia, tú te vas a Argentina, pero en una pareja bien llevada, como que es algo no tan natural, ¿no es cierto? Que cada uno esté por su lado. Sí, no, en verdad que, bueno, por ahí algunos no saben, y bueno, justo ya que me llamaron a provecho ahí para, bueno, para aclarar, en verdad que no, que en verdad que ya no estamos. Ya hace un tiempito que, bueno, que ya no estábamos, pero ahí no hubo oportunidad de aclararlo a la prensa, porque bueno, yo últimamente estuve con el tema de mis partidos y todos esos temas, y bueno, pero sí, la verdad es que, bueno, que está todo bien entre nosotros, no hubo ninguna pelea fuerte, ni nada por el estilo, pero bueno, ya definitivamente no estamos, y bueno. ¿Y hace cuánto tiempo? Pablo, ¿hace cuánto tiempo se produjo este rompimiento? Que realmente es extraño, porque los hemos visto siempre bien enamorados, y ella por lo menos siempre habló de que la cosa iba bien contigo, y tú también. Sí, ya en verdad, bueno, ya hace un tiempito, en verdad, pasa que, claro, no hubo tiempo por ahí para aclararlo, ni nada, pero ya hace, no sé, hace tres semanas, un mes, ya que no estamos juntos, así que, bueno. Bueno, pero no, vale recalcar que, en verdad, que está todo bien entre nosotros, no hay, no hay ningún problema, pero bueno, en verdad que, eh. Por ahí yo estoy un poco más metido en lo que es. Lo que es el fútbol y lo tuyo. A mí, a mí, a mí, realmente me asombra esto, porque hace más de una semana, o más de dos tampoco es, la escuché a ella cuando salía del gran show, decir que, eh, le preguntaban si a ti te molestaba que ella usara ropas tan chiquititas y sexy, y ella decía no, porque eso la ayudaba a ella, y que cuando, eh, que a ti te gustaba mucho, y que cuando ella llegaba a la casa, tú la estabas esperando con muchas ansias. Dando a entender que todo iba bien entre ustedes, y eso fue hace exactamente dos semanas que lo escuché. Y, en verdad, ese, bueno, me contaron eso, porque yo justo no lo vi, ese programa, en verdad, yo creo que estaba concentrado, pero, bueno, no sé, en verdad, no sé, yo no, sinceramente no escuché, me estoy entrando ahora, o porque algo me habían comentado, pero, pero bueno, sí, tal vez sí, alguna vez eso me ha preguntado, qué tal si me veía, o, o ese tipo de cosas, y, y bueno, yo en verdad, por ahí, por ahí, como somos, en Argentina, un poco diferente, y esas cosas no, no le dan mucha importancia. Bueno, eh, lo que vamos a hacer un momentito, Pablo, es escuchar las declaraciones que haya dado la prensa sobre, eh, la distancia, que aparentemente solo serían Navidad y Año Nuevo. Todos los años la paso con mi familia, Navidad y Año Nuevo. Pablo. Pablo, también con su familia. ¿No se van a encontrar en el verano, en las vacaciones? No sé, la verdad, él, él va a pasar de sus vacaciones allá, y, bueno, tiene que ver el tema de su contrato, qué sé yo, ¿no? Y a ver el próximo año. ¿Cómo quedaría, entonces, la relación que tienen ustedes? Todo está bien, ¿no? Nos hemos dado un espacio para compartir con nuestra familia y ver, pues, ¿no? ¿No se han puesto de acuerdo cuándo se van a reencontrar, entonces? No, 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 eso ya se ve con el tiempo, pues, ¿no? ¿No tienes, no tienes un poco de miedo de que se cumpla eso de amor de lejos? No, eso, en verdad, yo soy relajada. ¿Dices los ocho? En todo sentido, yo no me hago problemas, ¿verdad? ¿Y él? Tampoco, creo. ¿No te ha dicho, oye, venga, aunque sea, para pasar el año nuevo conmigo? No, porque yo ya tenía planes de pasarla con mi familia. ¿No te ha pedido que los cambies? Tampoco los voy a cambiar. Yo no cambio a mi familia por nadie. ¿Tú no le has pedido a él que cambie sus planes para estar contigo de repente? No, porque la familia es primero. Siempre, siempre lo he creído, ¿no? Que, y yo creo lo mismo para él, ¿no? Está bien que la pase con su familia. Bueno, como verás, Pablo, Pablo necesitaba, tenemos esta comunicación telefónica con él, él está en Argentina. Ella no, tajantemente, Leslie, no dice que ustedes han terminado, solo dice que eso se verá con el tiempo, ya se verá, solamente es una cuestión familiar. ¿Pablo? No sabía, recién escucho, en verdad, lo que es ahí, hijo, pero no sé, en verdad. Calculo que tal vez ella, no sé, tendrá alguna esperanza de regresar o algo de eso, pero bueno, en verdad yo, por ahí, creo que, bueno, más o menos quiero ser claro en eso, que, en verdad, que, bueno, que ya no estamos por ahí. ¿Y no hay probabilidades de que regresen? Bueno, que quedó todo bien, vale decir nuevamente que está todo bien, yo con él también he tenido una buena relación, he tenido una buena chica, pero bueno, en verdad, por ahí ya las cosas terminaron, y yo estoy un poco más metido en lo que es mi carrera, en el fútbol, en mi profesión. Sí, Pablo, 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 perdón, ¿no hay probabilidades de que regresen? No, porque bueno, yo en verdad que tomé la decisión ya de, bueno, de no seguir por ahí, de, en verdad, no sé si voy a regresar al país, entonces me pareció lo mejor que, que bueno, que cada uno haga su lado, que cada uno siga por su lado, y bueno, lo más importante es que quedamos todo bien, que, bueno, que seguramente tal vez mantengamos alguna relación de amistad o algo así, pero bueno. Eso es lo importante, Pablo, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros y haberle aclarado al público y a la prensa que la relación de ustedes ya terminó. Muchísimas gracias, Pablo, y que te vaya bien por Argentina. Nosotros tenemos que irnos a un corte rápidamente, y luego volvemos con otro tema que les va a interesar muchísimo, estoy segura. Conté.